Los patines Golden Horse han invadido Instagram y son sumamente virales, tanto porque tienen grandes creadores de contenido como porque pues tienen unos colores muy llamativos, unas combinaciones muy buenas. Queridos patinadores, bienvenidos al Vlogmas número 1 de 2023 de Have a Nice Day. Estoy nerviosa porque pues es mi primer Vlogmas, nunca había hecho esto, pero creo que va a ser una manera en que podamos compartir un poquito más estas fechas juntos, porque estas fechas son muy especiales para todos los amigos patinadores, porque pues se inaugura la temporada de patinar al aire libre que es fantástica y que a todos nos encanta. El día de hoy, para empezar el Vlogmas, decidí hacerles un video que ya les tenía grabado desde hace mucho tiempo, de hecho, bueno, ya tenía unas partes grabadas y que ya se los debía, que es el video, que es la video reseña de los patines GH Skates. Muchos me preguntan, oye, ¿qué marca de patines recomiendas? ¿Cuáles son buenos patines para empezar? ¿Cómo puedo hacer para saber qué patines empezar? Y bueno, yo sé que las preguntas que me mandan por lo general son de personas que van empezando, porque esto es algo que llega a asesorarlos su coach, pero yo sé que algunos no tienen coach o no tienen la confianza de preguntar, o tal vez donde ustedes viven no hay mucha variedad, entonces aquí creo que va a estar ideal hablar de estos patines, porque se los mandan hasta la puerta de su casa, pero en un momento hablaremos de ello. Para los que no me conocen, yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta, tu espía en el mundo del patinaje, y además de todo esto, pues yo empecé mi carrera de patinadora en patines squats, hace como 20 años, yo tenía más o menos 7, 8, hace unos meses, Elena Silva, que tiene su canal, no sé si la sigan, muchos de ustedes han llegado a este canal por ella, Elena Silva y yo planeamos pues escribirle a GH Skates, nos interesa probar sus patines, como muchos de ustedes habrán dado cuenta, los patines Golden Horse han invadido Instagram y son sumamente virales, tanto porque tienen grandes creadores de contenido, como porque pues tienen unos colores muy llamativos, combinaciones muy buenas, y además son de las pocas marcas de patinaje artístico inline, que venden como que todo ya armado. Tengo que contarles que mi experiencia empieza cuando él y yo decidimos que íbamos a pedir el modelo que fuera personalizado, esto es que pues nos tomáramos medidas de nuestros pies, nos recomendaran como que un tamaño, e hicieran unos patines que fueran más o menos hacia la horma de nuestros pies, o sea, no son totalmente hechos a medida, pero sí toman en cuenta las medidas de tus pies, te arman un patín de acuerdo a lo que tú necesitas, por ejemplo, yo que soy de pie más ancho, pueden ver que la botita está más ancha, y la verdad son de los patines más cómodos que he tenido en mi vida, son bastante firmes, pero bueno, ahorita me estoy adelantando, me estoy adelantando. Para que nos pudieran hacer los patines a nuestra medida, tuvimos que mandar una serie de fotografías, que eran muchas, que básicamente se hacen, necesitas la ayuda de otra persona, alguien te tiene que ayudar mientras tú pones una regla pegada a la pared, y entonces como que se toman muchas fotos, nada, lagadoras de tus pies, y pues las mandas y ya de acuerdo a eso te aconsejan cuál sería el mejor tamaño, la mejor horma para tu pie. Esto tiene un costo extra, pero la verdad es un costo chiquito, y si ustedes están muy perdidos en cuestiones de medidas y detalles, pues les va a ayudar. También tengo que decirles que estos patines Golden Horse están hechos en número, pero pues que es básicamente número mexicano, entonces no hay confusión de que esta marca qué número usa, etc. Y les voy a compartir cuando hice el unboxing de estos patines, porque fue padrísimo, fue justo por estas fechas. La experiencia fue muy bonita, llegaron aquí hasta la puerta de mi casa, lo único es que pues son de importación, y son patines que pueden estar sujetos a aranceles cuando entran al país, cosa que sí sucedió, pero nos avisaron con tiempo, o sea, nada de que llegue el repartidor y les diga, ah, es que tienen que pagar tanto de impuesto, no, no, no. Nos avisaron por correo electrónico cuánto se iba a pagar de impuestos, cómo pagarlo y que también se podía pagar directamente al repartidor. Llegaron, los abrimos, los sacamos a pasear, pero miren, les voy a mostrar aquí para que lo vean. Es un modelo súper bonito, a mí me recuerda, sobre todo esta botita, me recuerda mucho a las botas Edea, claro, Edea no hace en colores. Mis patines son unos Street Magic, tienen varios modelos que este es como el segundo más elevado, realmente tienen patines como más principiantes, y todos tienen una buena gama de colores. Los Street Magic tienen 12 colores diferentes. De una firmeza, si no mal recuerdo, como del 30, o sea, no son tan duras, pero la verdad es que están muy bien hechas, o sea, son lo suficientemente firmes para patinar en quads, porque para patinar en quads no se necesita tanta firmeza. Están hechas de un material muy bonito, quiero que vean por dentro, están súper mulliditos, son de los patines más cómodos que yo he usado. No sé si esto es normal, pero pues los patines de hielo normalmente no son lo más cómodo que hay. Me gusta que tienen mucha tecnología, que es esta, por ejemplo, esta base que es de fibra de carbón. Yo sé que parece de plástico, pero no es plástico, es fibra de carbón, y es bastante resistente, lo cual pues es menos pesado que una base metálica, que de por sí estos patines ya están bastante pesados. Imagínense una base metálica. Me dieron la opción de escoger el color de las ruedas, me dieron la opción de escoger el color de las agujetas, tienen la opción de escoger el color del freno, también hay unas, venden accesorios especializados, como por ejemplo estas como gorritas que se les pueden poner a los patines en esta parte frontal para que no se raspen, sobre todo si ustedes hacen cierto tipo de actividades con sus patines. Es un patín que superó mis expectativas, porque pues uno piensa de que hay patines fabricados en China, no van a salir buenos, pero salieron muy muy buenos, tienen más de un año de uso y no se ven como sucios, raspados, venían con sus propias herramientas para hacerles cambios y creo que están muy bien. También he tenido la oportunidad en estos meses de ver a gente que tenga patines de hielo y patines inline, como les decía, Rolly Pocket tiene sus patines inline y ella misma me ha confirmado que están de muy buena calidad, que le han durado muchísimo, que el frame está muy bueno, también pueden ver a otros patinadores que están en Instagram, que los usan bastante. Y bueno, es un plus que son de un color bonito, que ustedes pueden elegir los colores de las botas, de las agujetas, de las ruedas. Ahora, hablemos de las cosas que pues a lo mejor siento que podrían mejorarse. Algunas tienen que ver con mi desconocimiento en la materia de patines quads. Por ejemplo, siento que pedí unas ruedas demasiado grandes y pues sumándole como que toda esta altura, pues no me siento muy segura usando estos patines porque los siento muy altos, ¿no? Aparte del hecho de que estoy en piso, que en piso yo siento más inseguridad que en el hielo, lo siento. También los siento mucho más altos, pero, o sea, yo escogí las ruedas, ¿cierto? Pero pues no sabía como en qué basarme, ¿no? O sea, solo las escogí. De hecho, yo creo que hubiera escogido otro color, pero no lo hice. Pero no supe a la hora, o sea, como que entré en pánico de que ¡Ah! Tengo muchas cosas que escoger. Y esa es mi otra... La otra cosa que siento que puede mejorarse es que a veces hay demasiadas opciones y eso como que intimida un poco, ¿no? Así como que ¡Ay! ¿Qué escojo? ¿Qué hago? Otra cosa que tienen que saber es que la página está en inglés. Entonces probablemente necesiten la ayuda... Si ustedes no hablan inglés, probablemente necesiten la ayuda de una persona que les pueda apoyar. La marca son muy amables y si ustedes tienen alguna duda, les contestan sus dudas, pero pues todo esto tiene que ser en inglés. Entonces creo que eso puede, pues afectar un poquito la experiencia de usuario. Al final les digo, son muy amables. Saben mucho de los patines, de las tallas, de los estilos. Otra cosa que creo que está muy bien es que hay muchos modelos, tanto para principiantes, intermedios y avanzados en todos los tipos de patines. Entonces ustedes tienen una amplia gama de dónde elegir, que a veces les digo es un poco abrumadora, pero, pero, o sea, está muy padre que si vas empezando, pues puedes encontrar algo para ti. Si eres intermedio, avanzado, o sea, la verdad es que es una marca de patines que no le pide a otras, que de hecho tiene mucha más variedad que, o sea, marcas como, no sé, Edea, RISPORT, no tienen tanta variedad en colores o en patines o en modelos, pero pues puede ser abrumador un poco para la experiencia. Les diría que, o sea, aunque sé que esta base de fibra de carbón es ligera, o sea, de todas maneras no es tan ligera, entonces alguien que está acostumbrado a patinar en hielo, pues sí siente una diferencia muy fuerte entre los patines de hielo y los patines quads. Creo que eso pues lo vuelve muy complicado. La verdad es que mi regreso a los patines de quads no fue tan triunfal, porque entre el miedo, entre que lo siento muy altos y entre que lo siento muy pesados, o sea, yo siento que mi pie es gigante, ¿no? O sea, que tengo como un pie de mamut y ahí estoy luchando para poder hacer... Sí, sí da miedo. Alguna cosa muy principiante, muy, muy, de muy... Que comparativamente con lo que puedo hacer en hielo es así como que nada. Entonces, pues sí me causa un poco de frustración, pero pues eso es a mí, ¿no? Que yo no domino los patines quads y no creo que vaya a suceder que los pueda llegar a dominar. Porque no tengo suficiente tiempo para ponerme a prenderlo, ¿no? Si tuviera, pues con todo gusto. Yo sí recomiendo los patines GH Skates. Les digo, se los mandan hasta la puerta de su casa. Yo estoy aquí en México. Me los mandaron. No tuve mayor problema más que el tema de aduanas, pero pues eso ya normalmente está pasando con casi cualquier cosa que uno pida el extranjero. Entonces creo que, pues, puede suceder. Es lo normal. Ya si ustedes tienen la oportunidad de pedirlos tal vez a, no sé, a Estados Unidos o en algún otro país, probablemente sea un poco más de suerte, pero en México ya tenemos una temporada desde pandemia que cosa que llega del exterior siempre tiene que pagar un arancel. Y si a ustedes les convencieron y les gusta la idea de usar unos GH Skates, abajo en la cajita de información les voy a dejar la página web donde ustedes pueden adquirir sus GH Skates y que además, pues, les tengo un regalito que es un 10% de descuento si ustedes usan el código HAVANIZDAY. Con ese código les van a dar un 10% de descuento en su primera compra y pues la verdad, con las festividades que se acercan, yo creo que estamos justo a tiempo de que compren esos soñados patines, ya sea para ustedes o para algún ser querido que de verdad van a valer la pena. O sea, porque lo que es confuso, lo que es complicado es que hay muchas marcas de patines que son, pues, casi casi de juguete, que no ofrecen calidad, que a lo mejor si son bonitos no necesariamente son patines que vayan a durar mucho tiempo. Que en esta marca específicamente podemos ver que ambas cosas se combinan y que además, pues, tienen algunos patines que tienen un estilo y una forma envidiables. En algunas cosas nos recuerdan de los patines CDA y eso habla mucho del empeño que ha hecho esta marca para, pues, modernizarse y modernizar sus patines, en hacer patines que a la vez sean lindos y que sean funcionales, pues, que sean más conocidos en el mundo del patinaje en general. Realmente son una marca que yo les recomiendo. Si por alguna razón quieren ver otras marcas, tengo este video donde hablo de todas las marcas de patines profesionales que hay porque marcas de patines hay muchas, pero marcas de patines para hacer patinaje como deporte son muy poquitas y todas están en este video. Espero que este video les sea de utilidad, que utilicen el código de descuento y me cuenten cuáles serían sus patines Golden Horse soñados en los comentarios. Cuéntenme el modelo, el color, el color de la agujeta, el color de los, de la ruedita, el color, todo lo modificable, cuéntenmelo aquí abajito. Yo me voy. No sin antes decirles que nos vemos muy pronto porque aquí hay vlogmas hasta el 25 de diciembre y muchas gracias por compartir un ratito de tu día conmigo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.